hola amigos qué tal me encuentro en el centro poblado de charak en el distrito de lucma en la zona de conchucos está haciendo bastante frío pero lo que yo quiero hablarles o mejor dicho lo que quiero mostrarles es miren la cámara a pesar que es la cámara del celular logra captar algunas de las estrellas de lo fuerte que están brillando a ojo desnudo son muchas más aquí podemos ver 23 en realidad están titilando tres aparecen en la cámara hasta cuatro incluso pero son muchísimas más el cielo está atachonado de estrellas y por el lado de acá tenemos no las de abajo son luces del pueblo pero esto que vemos aquí probablemente sea el planeta venus a ratos aparece y desaparece la parte poco más de abajo otra luz seguramente otra estrella y la ven que está titilando y ven una más hacia hacia el otro lado seguramente son cubiertas por nubes y por eso es que aparecen y desaparecen pero este muy probablemente es el planeta venus ahora si enfocamos hacia arriba aparece esta de acá miren qué belleza por aquí otra como les digo y ustedes deben de saber perfectamente es muy difícil captar con cámara de celular las estrellas pero aquí son tantas y su brillo es tan tan fuerte que son muchas de ellas las que logran registrarse por ahí a las luces de alguna casa el fondo las luces de otros pueblos por aquí charak propiamente dicho un poco más el fondo de la NASA